Hoy día vamos a estar toda la mañana acá en la institución, atendiendo, tenemos también una doctora, la doctora Karen, que se va a encargar de absorber todas sus dudas y es que nosotros tenemos alguna sospecha de que estamos enfermos. La jefa de estrategias del Hospital Santa María del Socorro de ICA, Glenda Escalaya Advíncula, brindó detalles acerca de la campaña integral de salud denominada Chequeate ICA, que se viene desarrollando en favor de la salud de la población, ya que son diversos especialistas los que les vienen otorgando la atención médica a la comunidad de forma gratuita, aprovechando esta semana de prevención. Primero agradezco la presencia de la prensa e informarles que esta campaña de Chequeate Perú se va a realizar toda la semana a nivel nacional. Acá en ICA sería Chequeate ICA. Está en relación a promocionar la salud, evitar el enfermarnos. Entonces, son actividades de prevención y de promoción de la salud. En este caso, por ejemplo, tenemos acá las diferentes estrategias del hospital, la estrategia de vacunas o inmunizaciones, la estrategia de prevención de ITS, VIH y SIDA, quienes están encargados de dar la orientación respectiva a fin de evitar estas enfermedades. Otra de lo que tenemos acá es la estrategia de nutrición. Entonces, estamos dando orientación con respecto a una alimentación saludable. Es importante saber qué comemos, cómo comemos, para poder evitar algunos excesos que al final se pueden traducir en enfermedad. También tenemos acá la estrategia de dental. En este caso, no solamente es ir y chequearnos con el odontólogo. También ellos nos van a dar la orientación respectiva de cómo debemos cuidar nuestros dientes. Y entonces, si nosotros tenemos toda nuestra dentadura conforme, sin caries, y evitar sobre todo las extracciones, vamos a poder nutrirnos en forma adecuada. Si nos nutrimos en forma adecuada, también vamos a evitar enfermedades. Asimismo, refirió que es importante que la población tenga el conocimiento que en ICA hay muchos pacientes con tuberculosis, por lo que considera necesario que la comunidad acoda de inmediato a la institución donde recibirán los exámenes correspondientes para poder combatir esta enfermedad. Otra de las estrategias que tenemos acá también es la estrategia de tuberculosis. Importante que la población conozca, ICA es un lugar en donde hay muchos pacientes con tuberculosis. Y es fácil prevenirlo y también es fácil diagnosticarlo. Entonces, ellos nos van a dar la orientación de cómo prevenir contagiarse de tuberculosis y cómo hacer un diagnóstico temprano. Ellos tienen un lema importante que es, tos por encima de más de dos semanas o compañía de expectoración podría ser tuberculosis. Entonces, si ustedes están con tos y expectoración por encima de dos semanas, a pudir de inmediato acá en la institución y acá se le van a hacer los exámenes y es completamente gratuito. Además, teniendo en cuenta que un día como hoy conmemoramos el Día Mundial de la Prevención de la Hipertensión Arterial, recomendó a la población controlar sus niveles de presión arterial, ya que existen diversos factores que hacen que las personas sean más propensas a sufrir de este mal. Estamos todos los días, de lunes a sábado, acá en los interiores, las diferentes estrategias atendiendo las consultas que ustedes desean con respecto a prevención y promoción de la salud. Vemos que hasta el momento hay una gran demanda de ciudadanos que han venido para acceder a todos los servicios. Hoy es el Día de la Presión. ¿Qué nos podría decir? ¿Qué nos podría recomendar frente a este efemérido? Hoy es el Día de la Prevención de la Hipertensión Arterial. También está la Estrategia de Hipertensión Arterial y Diabetes. Es importante. La hipertensión es una enfermedad sin límite. No siempre va a dar molestia. Entonces es importante que debemos de controlar nuestros niveles de presión arterial. Es una toma muy sencilla que no va a tomar más de 5 minutos. Y también podría estar asociado de otros factores. Por ejemplo, si tenemos por encima de 40 años, tenemos más riesgo que un joven de tener presión alta. Si estamos un poquito pasados de peso o estamos en obesidad, también tenemos más riesgo de tener hipertensión. Si no nos alimentamos de forma adecuada, si tenemos una ingesta abundante de grasas. Si nosotros tenemos algunos hábitos que podrían favorecerlo. Por ejemplo, el tabaco. Otra cosa que también es muy importante y que estamos haciendo promoción en este momento es la actividad física. El sedentarismo todavía podría ser un factor de riesgo para que podamos tener hipertensión. Y por supuesto, el antecedente familiar. Entonces, por favor, convoco a la población de que acude acá a la institución a fin de prevenir algunas enfermedades. Recibir la orientación adecuada por los profesionales capacitados de cómo evitar enfermarse. Y de repente, ojalá que no sea así, detectar enfermedades que son silentes como en el caso de la hipertensión. Gracias.